Tuvieron que pasar más de 80 días desde que inició la más reciente cacería de opositores para que el régimen Ortega Murillo permitiera en agosto pasado la primera visita a los presos políticos recluidos en las celdas de auxilio judicial y esta vez pasaron otros 40 días para que se llevara a cabo un segundo encuentro de los reos de conciencia con sus familiares esta semana. Los familiares de Miguel Mora confirmaron que ha perdido al menos 25 libras de peso. Fue hermoso poder abrazarlo y volver a verlo sabiendo que Dios me acaba de librar de la muerte, agradecida con Dios por esta oportunidad de vida y ser testimonio de su grandeza. Manifestó su esposa Verónica Chávez que estuvo en cuidados intensivos junto a su hijo tras contagiarse ambos de coronavirus. Los familiares de Suyen Barahona también expresaron que ella se ve más delgada pero que no ha perdido tanto peso como otros presos políticos. Se mantiene firme, moralmente fuerte, está consciente de la situación y sabe que es un juicio político el que vive y los interrogatorios a los que es sometida no llegan a ningún lado, dijeron sus familiares. En Facebook, los parientes de Medardo Mairena expresaron que es sometido a constantes interrogatorios y que ha perdido unas 35 libras de peso, a la vez que envió un mensaje para los nicaragüenses. Alienta al pueblo nicaragüense que siga firme, publicaron los familiares de Mairena. En esta ocasión el régimen permitió que las visitas duraran dos horas a diferencia de los 30 minutos otorgados el pasado agosto. Conversamos con Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, Berta Valle, esposa del precandidato Félix Maradiaga, Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, y Georgie Aguirre Zacasa, hija del doctor Francisco Aguirre Zacasa. Veamos lo que nos dijeron sobre la situación de sus familiares encarcelados por el régimen. Después de otros 40 días de aislamiento en la cárcel, el régimen Ortega Murillo permitió una segunda visita a los presos políticos que se encuentran en las celdas del Nuevo Chipote. Sus familias denuncian que las múltiples formas de tortura se mantienen en varios casos. La constante pérdida de peso persiste en algunos de ellos y temen que les provoque enfermedades crónicas a largo plazo. Los presos políticos están con hambre. Siguen bajando de peso. En el caso de Juan Sebastián, perdió en el último mes siete libras más. Ya ha perdido 33 libras en cuatro meses, lo cual nos tiene muy preocupados. Sigue perdiendo peso. Félix ha perdido ya 45 libras desde que ingresó al chipote. Mi papi ha perdido casi 25 libras. Está a un peso a 1.44. Él nunca en su vida ha estado menos de 1.70, a 1.72. A pesar de que sus familiares solicitaron se mejorara la situación de los reos políticos, estos continúan padeciendo las consecuencias de la falta de contacto con el exterior, alimentación de mala calidad y condiciones precarias en sus celdas. La comida parece que es muy poca y con muy poco balance nutritivo y esto debe explicar la pérdida de peso. Nosotros como familiares demandamos que les podamos llevar los tiempos de comida, los tres tiempos de comida, con comida que se ajuste a la condición de cada familiar. Lo encontraron pálido por la falta de exposición al sol. Lo están sacando como cada semana o cada diez días, media hora, lo cual no es suficiente. Él se encuentra acompañado de dos personas. La celda tiene condiciones mínimas. Comentaba, digamos, que no ocupa su toalla, que la llevamos porque eso la ocupa de almohada o para cobijarse. Nosotros como familiares estamos pidiendo que se nos permita ingresar frazadas porque han expresado que hay bastante frío, dice que en los primeros dos meses estuvo, con 70 días, estuvo completamente aislado en una celda pequeña que lo único que miraba era prácticamente las paredes. Ahora está acompañado con otro preso político y no tiene luz solar y las celdas son bastante oscuras. Les obligan a estar en completo silencio. Nadie puede hablar, inclusive cuando tienes a alguien en tu celda. Y en el caso particular de Dora, una forma de tortura específica hacia ella y hacia otras personas que están también ubicadas en celdas cercanas es la oscuridad. Es decir, ellas pasan sin luz en general pues todo el tiempo. Hay algunas personas que han manifestado que más bien les encienden la luz constantemente y en el caso de Dora ha manifestado pues que ella más bien pasa en la penumbra todo el tiempo. En el caso de Ana Margarita, ella está sola en su celda, ¿verdad? Así como el resto de mujeres que también están solas en sus celdas. Sin embargo, en este caso, Ana Margarita tiene puertas de barrote, ¿verdad? Y aunque tampoco puede comunicarse con el resto de personas que están cerca de su celda, por lo menos puede ver quién pasa. Y les impiden, por ejemplo, en este caso, Ana Margarita comentaba que le impiden comunicarse porque ponen a un custodio 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí apostado enfrente para que las personas que están cerca no puedan hablar. Sin saber qué día es y qué hora es y no saber nada del mundo afuera, eso lo tiene a él muy golpeado. Me dijo también, le dijo a mi mami y a mi primo también que tres veces, cuatro veces al día lo sacan de su cárcel y lo y lo mandan a las policías que lo están interrogando. Nos comentó de que les dan agua, que al final también es lo que más nos reciben a los familiares. Y eso en particular, yo yo este creo que es lo que los ha mantenido, al menos en el caso de Félix, con ánimo, por lo menos, porque al menos estás hidratado y no los han castigado, pues, porque sí nos dimos cuenta que eso era una forma también de castigo, ¿verdad? Cada vez que no, digamos que no seguían la regla de quedarse callados, entonces disminuían el acceso al agua. O sea, son, como te digo, tácticas que utilizan que al final se convierten en tortura. En el caso de la mayoría de las presas políticas, se encuentran aisladas, pero el caso más extremo es el de Tamara Dávila. En el caso de Tamara está aislada, es decir, está sola en su celda, pero además ella está con una celda empernada. Es decir, que la puerta, ¿verdad?, de la celda está totalmente clausurada, para que ella no pueda ver a su alrededor, para que ella no pueda tener ni siquiera contacto visual con las personas que pasan por el espacio, ¿no?, donde está su celda. Digamos, el único, por así decirlo, como contacto con lo que pasa a su alrededor, es a través de un pedazo de techo, ¿no?, que no tiene zinc, en donde pues Tamara, pues ahí puede ver si está de noche, si está de día. Y básicamente, digamos, como que su contacto más cercano con el exterior han sido, por un lado, un pajarito, que creemos que es un guis, que llega todos los días, y que ha sido, además, para ella, ¿no?, una conexión importante con su hija. Tamara tiene una hija de cinco años, con quien no se ha podido comunicar durante todo este tiempo. Es el caso también de Félix Maradiaga, Miguel Mendoza, José Adana Guerri y Suyen Marahona, que también tienen hijos menores de edad a quienes no han podido ver. Los familiares denunciaron que los interrogatorios diarios no han cesado. Tamara ha contabilizado aproximadamente a 16 personas diferentes que la han interrogado, y esa también es una estrategia de tortura, es una estrategia de intimidación. Es lo que más me preocupa, porque se convierte en una tortura psicológica que, sumada a las condiciones físicas en las que están, atormentan a nuestros familiares. Y también no conocemos en detalle qué es exactamente lo que les dicen, pero sí fue algo que Félix mencionó, ¿no?, que los interrogatorios constantes, varias veces al día. Entre las principales demandas de los familiares es que permitan la entrada de al menos un tiempo de comida al día para detener la pérdida de peso de los encarcelados. Pero además insisten en el derecho a visitar a sus seres queridos con mayor frecuencia y con la periodicidad que indican las leyes, que ronda entre los 15 y 21 días. El régimen penitenciario en Nicaragua establece que la visita tiene que ser una, digamos, un mecanismo periódico, es decir, un derecho que se otorgue de forma periódica, ¿verdad?, que haya una calendarización clara para que la persona que está adentro, así como sus familiares, nos podamos programar, prepararnos para eso, ¿verdad?, no sabemos si esto se va a volver a dar dentro de unos 41 días, no sabemos si no van a volver a dar una visita, es decir, hay un elemento ahí de incertidumbre que está relacionado con este sistema de torturas que han establecido. Nos preocupa mucho, ¿verdad?, la incomunicación en la que se encuentra. En 127 días, solo dos veces lo hemos podido ver, su hermana y en este caso su hermana y su hermano, y solo una vez ha podido ver a su abogado, que fue el día de la audiencia inicial, por lo que se encuentra en total indefensión. Exigimos visitas periódicas, semanales, y que su abogado tenga acceso a ellos. Eso es muy importante, ya que ahorita se encuentra en una indefensión total. Los presos políticos saben muy poco de sus casos judiciales, y se mantienen las irregularidades en los procesos que llevan a cabo en la misma cárcel las autoridades judiciales controladas por la dictadura. Desde la audiencia inicial, ¿verdad?, que fue donde conoció a su abogado, no ha sido informado ni ha sido llevado a ningún lugar, y para nosotros, ¿verdad?, su caso tampoco lo conocemos. Su abogado ha tratado de meter escrito, están viendo, ¿verdad?, las acusaciones y las pruebas que le imputaron, pero no sabemos absolutamente nada. No han tenido acceso a su expediente judicial, no han tenido la oportunidad de tener una entrevista privada con su abogado. En este momento, Félix está sin defensa, porque precisamente por la represión del régimen, el abogado que le representaba tuvo que salir al exil. Entonces, estamos en ese proceso también de asignar una nueva defensa para que pueda dar seguimiento a su casa. No ha cambiado mucho las cosas. Cindy Eje es igual o peor, ya que estamos en el día 75, 76, que él está en la cárcel sin saber nada de su abogado, de la última vez, de lo que le están encargando el gobierno. Nada, él no sabe nada. Ellas han tenido tres audiencias, ¿verdad? La audiencia de garantías, que fue la que se hizo recién la detención. Esa audiencia fue en la madrugada. Imagínate vos, les dijeron que se vistieran en la madrugada y la llevaron en la madrugada a los juzgados. Y ahí, mintiéndoles, diciéndoles que no tenían abogada, que nadie había querido asumir sus casos, les impusieron un defensor público. Luego de eso, no han tenido más audiencias. En este momento, los procesos judiciales todavía no han sido erradicados en ningún tipo de juzgado de juicio. Entonces, el proceso no ha avanzado en ese sentido. Los delitos por los cuales se les acusan no constituyen realmente delitos. Es decir, imagínate vos, las grandes pruebas son unos tuits que en algún momento pusieron, una entrevista en un programa de opinión, una reunión que tuvieron con alguna persona, con algún funcionario público de algún otro país. Es decir, eso no constituye un delito. Más bien, están tratando de crear un delito donde lo que hay realmente es el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión. Al igual que la visita anterior, los familiares denunciaron el acoso policial hacia ellos. Según lo que me describe la hermana de Félix, la visita duró un poco más de una hora. Algo que le sorprendió, a diferencia de la visita anterior, es que fueron revisados de una forma extrema. Yo creo que lo único que hizo falta realmente era que se desvistieran. No les permitieron ingresar nada. Ellos habían llevado, digamos, jugos o galletas empacadas. No se les permitió entregarles nada. Tampoco se les permite llevar celulares o, digamos, las cartas que nosotras les enviamos. A pesar del encierro y los abusos constantes que sufren, los presos políticos mantienen su fortaleza y convicción inamovibles. Juan es un hombre positivo y se encuentra, me dicen, de buen ánimo porque él es fuerte y está dedicado a concentrarse en sus ejercicios y tener una rutina. Se siente con mucha fortaleza espiritual. Me ha expresado de que es precisamente la oración la que lo mantiene fuerte. Según las reglas de Nelson Mandela, poder tener libertad religiosa, aún privado de libertad, es un derecho humano. Y por lo tanto, es una de las solicitudes que él está haciendo, de que le permitan tener acceso a la Biblia porque es algo que a ellos les puede dar paz, les puede ayudar y además, nuevamente, es un derecho humano. Nunca pensé, verdad, que yo al salirme de Nicaragua por un tiempo, pensaba yo en comenzar esta meta de libertad y este camino y esta lucha por lograr libertad de Juan, del resto de presos políticos, iba a ser acusada de traidor a la patria y cada vez que hay una visita, aunque solo han habido dos, me parte el alma pues no poder estar ahí y verlo, abrazarlo, besarlo. Eso es lo más difícil. Ellos son inocentes y ya son demasiados días, demasiados meses en esta tortura que viven ellos y que vivimos nosotros como familiares día a día. Así que lo que demandamos y no nos cansaremos de demandar es su liberación inmediata. El mensaje que mandó a decirnos a todos es que sigamos firmes en nuestra lucha, en nuestra convicción, que tenemos que tener fuerza y fe y que él desde donde está, está orando por Nicaragua y está firme, convencido de que esta búsqueda por la democracia y la libertad es para tener una mejor Nicaragua. Ya 77 años de vida y está metido en la cárcel por ninguna razón, ninguna razón. Ya es tiempo que lo dejen salir y que vea a su familia. Él pide que hagamos más, que estemos más fuertes en lo que estamos haciendo. Él piensa que si paramos va a ser un tiempo largo que no lo vamos a ver a él. Por eso yo y mi hermano Roberto vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo en los sociales, en los medios sociales y a ver qué se puede hacer. Ana Margarita particularmente, pues lo que lo que le dijo a la persona que entró fue pues esta es mi lucha pacífica, ¿no? Esta, o sea, de esta manera yo estoy viviendo mi lucha pacífica por la libertad y la democracia de Nicaragua. Entonces yo creo que esa profunda convicción, este, de ese profundo compromiso, ¿no? Por la libertad y la justicia en Nicaragua, pues es lo que la está sosteniendo en este momento. Y pues Ana Margarita, ¿verdad? Que también nos dice a nosotras como sus familiares, pero también al resto, pues que aquí nadie se raja. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.